MÚSICA Nos encontramos en Viena, capital de Austria, en el corazón de Europa Central. Aquí todavía subsiste una orden religiosa mítica con varios siglos de antigüedad, los caballeros teutónicos. Esta comunidad de monjes soldados conoce su apogeo en el siglo XIV con la creación de un estado monástico. En este viaje investigaremos los orígenes de una mítica orden caballeresca que se estableció desde Tierra Santa hasta los países bálticos y que nunca llegó a desaparecer. MÚSICA 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 Con un millón setecientos mil habitantes, Viena, ligada a la dinastía de los Habsburgo, los soberanos del sacro imperio romano germánico, es una ciudad cosmopolita, poblada por las diferentes naciones que han habitado históricamente el imperio y el límite occidental del avance del imperio otomano allá por el siglo XVI. MÚSICA Al igual que Estambul, Viena es una ciudad frontera entre Oriente y Occidente, es decir, entre los turcos y los cristianos. Ese límite lo marca el Danubio, un río que discurre hasta el Mar Negro y en el que se embarcaría Godofredo de Huillón para llegar a Tierra Santa durante la primera cruzada. La orden de los caballeros teutónicos se crea durante la tercera cruzada, la de Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja. Al igual que los templarios y los caballeros de Malta, se trata de una orden religiosa militar fundada en Palestina. Hoy, más de ocho siglos más tarde, están instalados aquí, en Viena. La Casa de la Orden se encuentra en una callejuela muy cerca de la Catedral de San Esteban. Fran Bayar me va a acompañar en esta exploración de la historia de los caballeros teutónicos. Además de sacerdote de la orden teutónica, es historiador y se encarga del primer tesoro del lugar, los archivos. Hola, padre Frank. Hola. Encantado de conocerle. Esperaba encontrarme con un caballero teutónico, no con un sacerdote teutónico. Ya. ¿Y cómo entra uno en una orden religiosa? Usted es joven, ¿cómo surge esa vocación, esa decisión de ingresar en la orden teutónica? Fue un proceso que duró varios años. La primera decisión que tomé fue la de hacerme sacerdote, y después la de encontrar una orden que me ofreciese un hogar. Y esa fue la orden de los caballeros teutónicos. Llegué por casualidad. Un teólogo diría que así son los caminos del Señor. Ya no hay caballeros, ni espadas, evidentemente, ni cascos. Estamos en el siglo XXI. En la orden teutónica solo quedan ya sacerdotes o también hay laicos. Tenemos religiosos, hermanos, hermanas... Pero también hay laicos que forman parte de nuestra orden. Padre, ya que estamos en un sitio mítico, me encantaría que nos enseñase los tesoros ocultos de esta orden monástica. ¿Qué tal si empezamos por los archivos? Encantado. Sígueme. Gracias. Mide cerca de dos metros, ¿no? Sí, dos metros. Nada menos. Ahí están los archivos. ¿Son esos? En la primera planta. Y estamos a la sombra de la catedral. Sí, está allí mismo. Y yo estoy a su sombra, padre. Me está dando sombra. ¿Cuántos documentos se conservan aquí? Tenemos cerca de 12.000 documentos en nuestro archivo, guardados en unas 3.000 cajas, a los que hay que sumar en torno a 1.000 certificados genealógicos. Además, tenemos unos 16.500 volúmenes en la biblioteca. Es una colección gigantesca. Padre, ¿en qué trabaja usted ahora mismo? Es un documento redactado por el Papa. El Papa, nada menos. En este caso, el Papa Inocencio. ¿Inocencio IV? Sí, Inocencio IV. En este texto, el Papa confirma los privilegios de la orden. Poco después de su fundación, en el año 1191, el Papa asume la protección de la orden. ¿El sello es de plomo? Sí. ¿Y por qué es de plomo? El plomo es un metal un tanto frío y lúgubre. Es un metal sencillo y humilde, lo que simboliza la sencillez del Papa. Mientras que los emperadores firman con oro, el Papa firma con plomo. Entiendo. Padre Frank, hay una cosa que no entiendo. En principio, la orden de los caballeros teutónicos es una orden hospitalaria, como la orden de San Juan de Dios, y un poco como la de los templarios. ¿En qué momento la orden se vuelve caballeresca y militar y se le autoriza a portar armas? ¿Es un hecho contemporáneo de ese periodo o no? Ocurre un poco antes. La orden se funda en el año 1191 por comerciantes. Y, como bien dices, es una orden hospitalaria. Rápidamente, el Papa desea que la orden se encargue, además, de velar por la seguridad de los peregrinos. Por eso comienza a armarse. Tan solo seis años después de su fundación, en el año 1197. Y el Papa solicita que se añada el elemento caballeresco. En aquel entonces ya existen dos órdenes, la de los templarios y la de San Juan de Dios. O sea, que el vínculo entre monjes y caballeros ya es una realidad. Eso es lo que conduce a los caballeros teutónicos a fundar su orden siguiendo ese mismo modelo. Y aquí veo a Beethoven. Sí, dos marchas de Beethoven, de 1809 y 1810. ¿Qué me puede decir de ellas? ¿Son manuscritos originales? Sí, son partituras originales de Beethoven. Son dos marchas, firmadas y dedicadas a Anton Víctor, el gran maestro de aquel entonces, que había apoyado y financiado a Beethoven. ¿Qué se esconde debajo de este papel? Está solo para protegerlos. ¿Es una colección de sellos? Es una de las piezas más bellas que conservamos. Un documento en el que han sido estampados 190 sellos. Es un tratado de paz de 1435, entre la orden teutónica, el reino de Polonia y el ducado de Lituania. Todo esto es cera. Muy frágil. ¿Es muy frágil? Sí. Pues lo toco solo con los ojos. Mejor. 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 Ahora voy a visitar la cripta de los Habsburgo. Esta dinastía, que reinó en Europa Central cerca de cinco siglos, recibió la influencia de los caballeros teutónicos en un ámbito que me interesa especialmente, los ritos funerarios. Estamos en la cripta de la iglesia de los capuchinos, la llamada Capuzi-Kirge, donde se pueden ver las majestuosas tumbas, algunas un tanto grandilocuentes de los Habsburgo. Entre ellas se encuentra esta, la de la emperatriz María Teresa. Se podría pensar que en estos sepulcros se encuentran los cuerpos de todos ellos, embalsamados pero intactos, pero en realidad no es así, ya que a todos los cuerpos se les han retirado el corazón y las entrañas. Los Habsburgo adoptaron una técnica muy particular para preparar los cadáveres, que es la que empleaban los caballeros teutónicos. Cuando morían durante una cruzada o peregrinando en tierra santa, lejos de su patria, preparaban así su cuerpo. Se les extraía el corazón y se embalsamaba. Y con las vísceras hacían lo mismo. Las guardaban en una urna con sustancias aromáticas. En cuanto al cuerpo, una vez vaciado, o bien lo hervían y traían los huesos en una cajita de madera, o bien lo ahumaban como si fuera un jamón, y lo traían desecado y sobre todo oliendo de maravilla. ¿Pero por qué los Habsburgo recuperaron ese hábito teutónico? Pues porque les permitía hacer obsequios a personas de su entorno, a iglesias y a otras instituciones, especialmente militares. A uno le daban el corazón, a otro las entrañas y, por último, sepultaban el cuerpo. Los Habsburgo espartieron sus restos por los cuatro rincones de la capital. Voy en busca de otras partes de sus cuerpos, conservadas en el subsuelo de la Catedral de San Esteban, lo que me va a permitir dedicarme a uno de mis pasatiempos favoritos, explorar catacumbas. ¡Gracias! Todas estas urnas que veis aquí están llenas de entrañas. De hecho, la catedral casi puede verse como un cementerio de vísceras. En estos tarritos sellados de cobre azogado, o a veces de metales más preciosos como el bronce y la plata, están las vísceras que se extrajeron de los cadáveres de los Habsburgo, que fueron embalsamadas y luego mezcladas con toda suerte de sustancias aromáticas. Es como estar en un cementerio. Basta con ir leyendo los epitafios. Aquí, por ejemplo, está el corazón de Carlos José, que fue un gran maestro de la orden teutónica. Y ese es su corazón. Y por el sonido se nota que está bien desecado. Las urnas más grandes son las que contienen los intestinos, las vísceras, y se ve que, digamos, en función de la adiposidad del difunto, los tamaños van variando. A pesar de todo, hay cierto olorcillo que despiden las urnas. Es un olor a metal, pero también a sustancias aromáticas. Son olores que no han desaparecido. Aquí hay un olor muy fuerte a Alcanfor, un olor muy penetrante, y se trata de... Era de la familia de los Habsburgo, es lo que pone. Estaba emparentado con María Teresa y murió en... en 1809. Regreso a la casa de la orden teutónica, donde, cada mañana a las siete, los miembros de la orden se reúnen para rezar en el oratorio. A este momento de recogimiento solo están autorizados los religiosos de la orden. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el privilegio de poder hablar con el gran maestro de la orden. Debo decirle que me intimida mucho tenerlo delante, porque conozco su orden desde pequeño y me impresiona muchísimo. En primer lugar, me gustaría preguntarle por qué recibe el título de monseñor. Soy el gran maestro de la orden y formo parte de una tradición muy antigua. Soy el número 65 de un largo linaje de grandes maestros de la orden teutónica. Soy el abad general de la orden. Aunque estoy al mismo nivel protocolario que un obispo por consagración, tan solo soy abad. O sea que es usted el depositario de una tradición muy larga. Y como eclesiástico, como sacerdote, ¿qué fue lo que le llevó a hacerse caballero teutónico? Yo nací en una parroquia muy antigua de la orden teutónica. Mi aldea natal forma parte de ella desde el siglo XIII. Así que, cuando tomé la decisión de hacerme sacerdote, la orden teutónica se me antojó como la opción más natural. Y hoy en día, en nuestro mundo moderno, para entrar en la orden sigue siendo necesario, entre comillas, tener sangre alemana o germánica. ¿Y además que sea sangre noble? Sí, son dos prejuicios clásicos con los que nos encontramos a menudo. En primer lugar, teutónico no tiene nada que ver con alemán, en el sentido nacional. Es un término medieval relacionado con el sacro imperio romano germánico, que comprendía una parte importante de Europa. No es, pues, un término nacional como se ha venido usando desde el siglo XIX. En cuanto al tema de la nobleza, también hay que matizarlo. Como ya sabrás, la orden ha contado con miembros muy diferentes. Siempre ha habido sacerdotes, que no eran necesariamente de la nobleza. Los únicos que tenían que ser nobles eran los propios caballeros, a partir del siglo XIV. Por tanto, en la actualidad, es una orden internacional. No tiene nada que ver con los grandes linajes de Alemania. Partiendo de varias plazas fuertes en Palestina y en el Mediterráneo, el territorio de los caballeros aumenta considerablemente y se extiende por Prusia, Polonia y los países bálticos, hasta convertirse en el estado monástico de los caballeros teutónicos, con Marienburgo como su capital. He quedado con el padre Frank para que me muestre el segundo tesoro del lugar, la Schatzkammer, literalmente la cámara del tesoro. Y es que hay un verdadero tesoro expuesto en ella, vajilla, copones de oro, sellos y cuadros antiguos. Y algunas de las piezas son realmente muy originales. ¿Estos son bezoares? Sí, eso es. En esa época se consideraban como un antídoto. Se usaban a modo de talismanes protectores y se extraían de las cabras y de las ovejas. Desde un punto de vista médico, un bezoar es una especie de cálculo que se forma en el estómago de ciertos animales a partir de pelos y todo tipo de fibras. Desde la antigüedad, el bezoar se ha considerado como un objeto de gran valor, al que se atribuían varias funciones curativas. Este cuadro, que es reciente, parece que describe la batalla de Tannenberg. ¿Qué ocurrió en ese campo de batalla? ¿Cómo afectó a la historia de los caballeros teutóricos? La batalla de Tannenberg, que tiene lugar en 1410, representa un gran punto de inflexión en la historia de la orden. Se puede ver ahí representado al gran maestro de la orden, luchando contra el rey de Polonia y el gran duque de Lituania. Por desgracia, los caballeros teutónicos perdieron la batalla. La orden acusó el golpe, pero logró defender Marienburgo y recomponerse. Aunque lo cierto es que la batalla de Tannenberg marca el inicio del declive del estado monástico. Situada al pie de la catedral de San Esteban, la casa de la orden teutónica posee su propia iglesia, donde abundan los vestigios históricos. Gracias. Aquí vemos la iconografía clásica de los caballeros como nos los imaginamos, con su armadura, su casco, su lanza, su estandarte y su espada. ¿Son del siglo XVII, del XVI? Sí, del siglo XVI, eso es. Este, en cambio, es mucho más reciente, parece del siglo XVII o XVIII. Es una pieza típicamente barroca. Es uno de nuestros caballeros, Guidovaldo de Starenberg, que defendió Viena de los turcos en el año 1638. ¿Él salvó a la ciudad del invasor otomano? No solo él. Su padre, que era el gobernador de la ciudad, también participó en los combates. Y todos estos escudos de armas reflejan la extensión de ese territorio. Cuando un caballero ingresaba en la orden, se le dejaba colocar su escudo de armas en la iglesia. De hecho, se pueden ver estos muros como una especie de quién es quién de la monarquía austríaca y de muchas figuras públicas. Subo al cubículo del organista para charlar con Maurizio Cavagnini. Maurizio es músico y está especializado en Wagner. Juntos evocamos la figura de Tannhauser. Gracias, Maurizio. No hay de qué. Con esta obra, con esta ópera, Wagner hizo de Tannhauser el caballero teutónico más famoso del mundo. ¿Se puede decir eso? Sí, quizás sí. ¿O es solo mi impresión? En cualquier caso, si no es el más célebre, sin duda es uno de los más conocidos. Esta ópera glorifica, corona a este personaje medieval, del que da una imagen a medio camino entre la historia y la leyenda. Lo transforma así en uno de los grandes héroes de la Edad Media Romántica. Me refiero a la visión que tuvo el romanticismo de la Edad Media. Los peregrinos desempeñan un papel muy importante y de hecho... Sí, por supuesto. Creo que hay un canto muy famoso. ¿Me puede recordar la melodía? Se llama El coro de los peregrinos. El coro de los peregrinos. Es interesante porque este caballero, que se debate entre un anhelo de placeres terrenales y un deseo de salvación interior, de salvación sobrenatural, pertenece a esta orden que, no solo en el caso de Wagner, sino a lo largo de toda la historia centroeuropea, ha conocido siglos de gran esplendor y ha tenido siempre una gran importancia social y cultural. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias. Hoy en día, la orden teutónica está presente en Alemania, en la República Checa, en Eslovaquia, en Eslovenia y en Italia, los antiguos territorios de la monarquía austriaca. Pero ya nadie desenvaina su espada para derramar la sangre del enemigo. Los monjes han dejado de ser caballeros. El último portador de este título murió en 1970. La orden tiene 90 hermanos, 140 hermanas y 700 laicos que ejercen su labor en hospitales y escuelas y ha recobrado su identidad original. Una orden caritativa creada en Palestina por unos comerciantes alemanes para velar por los peregrinos. Gracias por ver el video.